La emperatriz del rock nacional argentino, Marilina Bertoldi, acaba de sacar un nuevo tema que se llama Amuleto con la chilena Javiera Mena. Así que vamos a reaccionar y analizar este tema inmediatamente, que dice así. Parece que Marilina está acostada, no sé dónde. Y desde el vamos la impronta es super low fine, por el piano que se escucha. En do empieza. Y arranca directamente cantando Bruma en la estación. En do. Subdominante. Subdominante. Ahí el mi. Como si fuera un fa más siete. Entonces. Muy linda estética, muy chill, muy tranqui. Muy linda estética el video también, que siempre los videos de Marilina son... Es un rato de amor. Es un rato de amor. Parece que se trata de una historia de amor. Lo de te vi me hace acordar este tema de Fito. Que seguramente a vos también te haga acordar. El primer vi termina arriba. Y el segundo, el último. Resignada termina de abajo. Ahí cambia. Insiste con el mismo acorde. Es un secreto más grande. Es un amuleto. Es un amuleto. Que me aleja un poco. Es muy importante. No, entonces viene do. Tan, taratán. Tan, taratán. Fa. Tan, taratán. Tan, taratán. Fa. Y ahora. Re. Insiste. Sube al mi. Estipulo que hace los acordes con séptima. Porque ya que tiene una movida tan lo-fi. Los acordes lo-fi son... Como lo-fi jazz. No con extensiones. Veamos cómo sigue. Esta segunda parte, que es como una suerte de pestrofa 2 o puente. Vuelve a la estrofa, pero ahora está cantando Javiera, si no me equivoco. El color de voz es muy cercano al de Marina, pero cambia un poquito. Es casi como un poco más grave, si querés. Y con un poquito más de aire, ¿no? Escuchan el V de Javiera. Y el V de Marilina. Bueno, están por ahí cerca. Pero el de Marilina parece como más agudo, aunque es la misma nota. ¿Escuchaste eso? ¡Campanitas! Claramente es muy ochentoso esto. Es un amuleto que sube al mi menor. Y ahí viene una parte un poco más intensa dramáticamente. Sobre todo por lo que ocurre en el videoclip. Hay un pequeño drop en el que se calla la música. Y hay una elisión entre la voz de Javiera y la de Marilina. Que se empastan, como dijimos hace un momento, muy bien. Elisión se le llama cuando el final de una parte coincide con el principio de la siguiente. Entonces la frase que venía cantando Javiera, la completa Marilina. Diciendo nada. Que de hecho esta pronunciación de nada... Ahora cambian los acordes y lo vamos a ver, pero... Me hace acordar justamente a su tema Nada. Que es también súper profundo. Lo hemos analizado en este canal. Así que por acá arriba te dejo la tarjetita donde analizamos más de un tema de Marilina. E intentamos dar cuenta de por qué es una de las más grosas del rock argentino contemporáneo. Acordes. Bueno, parece que vuelve al Fa. Nada. Tarantarantara. Nada. Aray, nananana. Fa, mi. Ahí, muy chill, muy tranqui. Y llegó un instrumental de guitarra divino. Ahí con una acústica parece. Porque las guitarras eléctricas, que es quizás el instrumento principal de Marilina, están por momentos, creo yo, en cuanto a la producción. Porque por lo que vi en los créditos, ella es la que armó el beat. Está ahí como de fondo haciendo algunos slides. Rellenando sonoramente la pieza. Pero vamos a escuchar esta parte instrumental y vamos a intentar sacarla con la guitarra. Bien, hace algo muy parecido a lo que cantan ellas en la estrofa. De hecho, como podrás observar, mi guitarra también es lo-fi porque le falta una cuerda. ¿En qué momento se me salió la cuerda? Dice algo como... A ver. Y la segunda parte. Y ahí se metió el Charlie de los 80 con las campanitas. Y vuelves un reflejo más a la parte del re. Parece el Charlie de los 80, fuera de joda. Al de parte de la religión, piano bar, donde utilizaba mucho de estas cosas. Y quizás esa reminiscencia lo-fi que tiene este tema me vas a acordar a ese momento, ¿no? Era un momento también en el que Charlie usaba mucho la acústica o electroacústica en sus temas. Entonces vamos de esta parte. Muy bien, entonces se meten las campanitas de Charlie. Vuelve a la estrofa. Y ahora quizás la parte más Marilina Bertoldi del tema, donde aparecen más de una Marilina cantando. O puede ser que esté Javiera también haciéndole los coros. Pero es muy característico de la música de ella que se replique a sí misma a su propia voz y forme estos coros maravillosos. Que parece que hay un pad de fondo y sus voces nada más. Y es genial. Sigue la misma idea, ¿no? Era como esa suerte de estribillo que dice... Pero solamente con sus voces y ahora entra con todo el beat. También reproduce brevemente el beat que se escucha de fondo, ¿no? El de la percusión que es como con un 808. De hecho es como esto, es como una caja de ritmos. Y dice así. Simplemente eso. La percusión hace eso todo el tiempo. Y sin embargo permite que todo se conduzca naturalmente. Muy bien, el U de Marilina que también es muy característico. Ahí como súper sufriéndolo. Segundo. Esto me hace acordar claramente a Charly a este tema. Es genial. Genial. Me encanta. Algo así, ¿no? Esta es una nueva parte instrumental. Porque están como todos los elementos que fueron apareciendo a lo largo de la canción. Se conjugan acá en una sola pieza. Parece que hay un órgano también detrás. Ahí muy de fondo. Esta parte sería como una coda, casi. Porque está replicando lo mismo que pasó en la introducción, ¿no? Esto de los acordes planchados. Que es muy del lo-fi también. Que es muy del lo-fi también. Y además porque, bueno, ayuda a que el videoclip tenga su cierre también. No, jodeme que lo estuvo soñando. No, jodeme que lo estuvo soñando. Y bajón. Pero bueno, son cosas que pasan. Me gustó mucho el tema. Marilina en general me encanta. Me parece que es un artista muy pero muy particular por todo lo que hace. Cómo piensa la música, cómo piensa sus propios videoclips, cómo piensa el arte de sus tapas. Mi disco favorito es Sexo con modelos. De acá a la China, tremendamente. Me encanta. Es súper rockero. Me parece que está muy bien construido y producido. Si llegaste hasta acá y te gustó el video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto, nos vemos en el próximo video. Chau.